Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Cuántos de ustedes se consideran personas creativas? En este video vamos a ver un poco de para qué sirve la educación artística. En la parte de abajo, el óvalo que vemos con todos esos símbolos representa la ciencia y todos los avances tecnológicos que hasta ahorita conocemos, desde que empezó la humanidad hasta ahorita. La parte de arriba representa todos los seres humanos que han existido en esta tierra. ¿Qué porcentaje de seres humanos creen que han inventado todos los inventos, todas las tecnologías que conocemos hasta ahorita? Pues déjenme decirles que es solamente el 2% de la población. Es decir, si ahí tenemos 100 personitas, solo dos personas han inventado y descubierto toda la tecnología, todos los aparatos, toda la medicina, todo lo que ahorita utilizamos y conocemos. ¿Cómo es posible? Se preguntarán. Comencemos desde el principio. La primera tecnología que el ser humano descubrió fue el fuego. Aprendió a controlar el fuego. Después, una de las tecnologías más importantes fue la agricultura. Antes de la agricultura, los seres humanos eran nómadas. Se iban de un lugar a otro. Es decir, se plantaban en un lugar, se acababan los recursos naturales, y una vez que se los acababan, se movían a otro lugar hasta que se acabaran los recursos naturales, y así se iban moviendo de lugar en lugar hasta que se descubrió la agricultura y la ganadería. Esto permitió que el ser humano ya no tuviera que moverse de un lugar a otro y que pudiera establecerse en un solo lugar. Esto dio pie a la civilización. Es decir, alguien encontró un río y una tierra fértil y empezó ahí a crecer su comunidad. Después se convirtieron en pueblos, luego en ciudades, ahora en países, luego en continentes llenos de personas. Uno de los siguientes descubrimientos o conceptos importantes fue la ciencia. La ciencia es la forma de adquirir un conocimiento y replicarlo. Para eso, se tiene que llevar una documentación de lo que acabas de descubrir, con la intención de que otros seres humanos puedan ver el descubrimiento que hiciste y puedan llevarlo más allá, que puedan desarrollarlo aún más. Una vez que ya formamos civilizaciones, la gente descubrió que podía crear un producto y replicarlo y vendérselo a otras personas. Entonces esto creó las fábricas, la industria y la revolución industrial. Pero estas fábricas no tenían suficiente gente que trabajara, gente preparada que supiera leer, que supiera sumar. Entonces, los empresarios decidieron crear fábricas de seres humanos para que puedan trabajar en estas fábricas de productos. ¿Cómo llamaron a estas fábricas de seres humanos? Bueno, pues las llamaron escuelas. En las escuelas se les enseña a los niños, jóvenes y hasta algunos adultos, cómo leer, sumar, restar y cosas que van a utilizar en el mundo laboral. Entonces, la escuela obedece a las necesidades de la industria. En la ciudad en donde vives, la mayoría de las carreras que las escuelas ofrecen son porque hay muchas industrias que necesitan ese tipo de gente. Es decir, si en Chihuahua hay muchas maquiladoras, en las escuelas va a haber muchas ingenierías que te enseñan a trabajar en la maquila. Y al final sales como un ingeniero útil para estas empresas. En una ciudad como Chihuahua no existe, por ejemplo, carreras afines a la cinematografía. Ya que aquí no es Hollywood, aquí no se producen películas. Entonces, si en una ciudad como Chihuahua se produjeran películas, entonces las escuelas ofrecerían carreras relacionadas con cinematografía. Aquí les muestro un mapa, un mapa mundi con todos los países. Pero algunos países están en azul y otros países están en gris. Los países en azul son los países ricos. Otra cosa que tienen en común los países en azul es que apoyan las artes y privilegian también el deporte y las actividades lúdicas. ¿Por qué es tan importante para ellos la educación artística y la creatividad de las personas? Para los países ricos o los países del primer mundo, es muy importante la educación artística, ya que ahí es donde se establecen las grandes empresas. En esos países es donde está el cerebro de las compañías. Los demás países, los países que están en gris, ahí es donde están, digamos, las fábricas. Es decir, esta compañía, su base principal, el cerebro de la compañía, está en los países ricos. Las compañías que repiten o copian la información, como por ejemplo el molde de un automóvil o cualquier cosa, están en los países subdesarrollados o del tercer mundo. Pero está llegando un punto en el que los países del primer mundo piensan que los demás países podrían llegar a ser lo mismo que ellos hacen. Entonces ellos se preocupan mucho por innovar, por ser la punta de lanza en cuestiones como tecnología, medicina, deportes y entre muchas otras cosas. Bajo esta premisa, la NASA, una de las compañías estadounidenses que se dedican a mandar gente al espacio, a explorar el universo, estaba necesitando gente creativa. Estaba necesitando gente que pensara fuera de la caja, que no se quedara encerrado en su mundo y que no le diera miedo salir. Para esto contrataron a un equipo de psicólogos para que diseñaran un examen que les dijera cuáles son las personas más creativas en el mundo para poder ellos contratarlos o becarlos para que estudiaran y una vez que terminaran su educación, trabajaran para ellos, para la NASA y descubrieran tecnologías que nos ayuden a explorar otros mundos, a explorar otros planetas. Una vez que desarrollaron este examen, se lo aplicaron a 1,600 niños de entre 4 y 5 años. Querían saber cuál de estos niños era el más creativo. El resultado de este examen fue sorprendente, pero no de mucha utilidad para la NASA. El 98% de los niños entre 4 y 5 años eran genios creativos. Pero esto no les sirve. No pueden escoger a todos. Sabemos que no todos somos realmente genios creativos. El 98% es un número muy alto. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento. Dijeron, vamos a darle seguimiento a este examen para ver si realmente el 98% de los niños son creativos o de las personas. Entonces hicieron 5 años después, ahora los niños tenían 10 años, les hicieron el mismo examen. El resultado fue que solo el 30% de ellos estaban considerados como genios creativos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este índice de creatividad bajó. Pues le dieron seguimiento al examen y ahora a los mismos 1,600 niños, pero ahora teniendo 15 años, les hicieron el examen. Y el examen dio el resultado que solo el 12% de los jóvenes eran jóvenes creativos. El resto ya se les había quitado su creatividad. Y ya para finalizar el examen o esta prueba, le hicieron el examen a personas mayores de 30 años. El resultado fue que solo el 2% de las personas mayores de 30 años son personas creativas. Esto les dio información muy importante, la cual nos dice que conforme vamos creciendo y tal vez apegándonos al sistema educativo, nuestra creatividad va bajando hasta llegar a un punto que cuando en un principio la mayoría era creativo, al final de la educación, la mayoría son personas que no tienen mucha creatividad. Solo un pequeño porcentaje se salva. Esto quiere decir que solo el 2% de la población humana crea las tecnologías y productos que el resto del mundo utiliza. Solo el 2% y esta información coincide con el porcentaje de personas que han desarrollado todos los desarrollos tecnológicos que existen ahorita en el mundo. La información que les di al principio concuerda con la información que concluyeron o la información que obtuvieron estos psicólogos que aplicaron estos exámenes. Tenemos dos tipos de pensamiento. El pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento convergente es el tipo de pensamiento que analiza y se basa en cosas que ya están probadas y descubiertas desde hace mucho tiempo, que es seguro que es la respuesta correcta. El pensamiento divergente es la creatividad. Ese no tiene límites. Puedes pensar en cualquier solución por más loca que parezca. ¿Cuál es el problema en la educación? Que estos dos tipos de pensamiento están peleando uno contra el otro. Nos enseñan o nos dicen que debemos de pensar de estas dos formas al mismo tiempo. Es como querer luz y oscuridad al mismo tiempo. No se puede. Y es por eso que al final muchos seres humanos toman la decisión de solo ser personas creativas o de solo ser personas racionales. que les gustan cosas totalmente objetivas y eso los hace tener una mente más cerrada. Solamente lo que yo diga es lo correcto o lo que yo aprendí es lo correcto y no queremos abrirnos a la creatividad. Esto provoca que en países del tercer mundo, las personas quieran hacer lo mismo que las otras personas. Justo como lo hacen las manadas de borregos. Ningún borreguito quiere salirse de la manada. Todos quieren caminar en la misma dirección. Y la dirección es la dirección que marca el líder o el pastor. Entonces, es más fácil de controlar una persona que tiene miedo a salirse de su zona de confort. Es por eso que a países subdesarrollados les conviene no enseñar artes. No decirle a los jóvenes o a los niños que usen su pensamiento o su lado creativo. Aquí tenemos tres radiografías de cerebros. El primero de los cerebros muestra la actividad cerebral en una persona que tiene miedo. Como cuando te van a poner un examen y tienes miedo a reprobar. El del medio muestra la actividad cerebral de una persona que sí sabe, que tiene razonamiento y pensamiento lógico, pero basado en el conocimiento que adquirió en la escuela o en libros o en alguna parte. El tercero, vemos la actividad cerebral de una persona creativa. Una persona que no tiene límites, no sabe la respuesta correcta y está buscando todas las posibilidades. El cerebro está siendo utilizado en su totalidad. Esto es algo natural del ser humano. El ser humano es por naturaleza creativo. Tanto así que, aunque no lo usemos cuando estamos despiertos, el cerebro ejercita el pensamiento creativo en los sueños. En los sueños no tienes límites. Si quieres, puedes volar. O tal vez no si quieres, pero... ¿Alguna vez han tenido un sueño en donde vuelan? ¿Alguna vez han tenido un sueño en donde puedan atravesar las paredes? Todos hemos tenido sueños que parecen no ser reales. Es porque nuestro lado creativo está ejercitándose en ese momento. Ya que durante el día, cuando estamos conscientes, tenemos miedo a ejercitar nuestro lado creativo. Ahora vamos a ver este video. En este video ustedes pueden ver un ejemplo de lo que es el pensamiento divergente. En este tipo de pensamiento, la niña que vemos en el video no tiene ese límite del conocimiento y busca la solución más rápida y más eficiente posible. Vamos a ver este video. ¡Era está fríamente calculando! ¡Guau! ¡Bien! ¡Te toca! ¡A la lado! ¡A la lado! ¡A la lado! ¡Te toca, mi amor! ¡Cuida con tu vestido! ¡Era no quiere perder! ¡Era no nació para perder! ¡Era no acomoda! ¡Cinco! ¡El juez de la paz! Ahora que ya vimos este video, vamos a regresarnos a nuestra ciudad. Les voy a contar una experiencia que me tocó vivir. Me invitaron a ser juez en un concurso que se llama Expresarte por la Paz. Obviamente todos sabemos diferentes formas de expresar la paz a través de una imagen. Por ejemplo, sabemos que una paloma blanca es símbolo de paz. Sabemos que si un soldado está ondeando una bandera blanca, también es símbolo de paz. Sabemos, por ejemplo, que si vemos un grupo de gente jugando o interactuando con bestias salvajes como leones, eso también podría representar que viven en paz. Les voy a contar una experiencia que me tocó vivir aquí en la ciudad de Chihuahua para regresarnos un poco y situar esta información, ejemplificando cosas que pasan aquí en nuestra ciudad. Me invitaron a ser juez de un concurso que se llama Expresarte por la Paz. En este concurso, teníamos que, o tenían los concursantes que hacer un mural, todos conocemos diferentes formas de expresar la paz a través de una imagen. Entonces, voy con el primer concursante y veo que el concepto, aparte de la técnica, en cualquier mural, pintura o cualquier cosa que estés haciendo, aparte de la técnica, existe el concepto. El concepto es lo que quieres decir con tu imagen. Veo el primer mural. En el primer mural, el concepto es la palabra paz. Tenía diferentes colores alrededor, algunas nubes, algunas alas alrededor, pero el concepto principal, en lo que pensó, digamos, el concursante es, voy a escribir muy grande la palabra paz. Porque el concurso se llama Expresarte por la Paz. Entonces, voy al siguiente mural y noto que el concepto es básicamente el mismo. Muy grande la palabra paz, con algunos otros adornitos y algunos otros colores y formas, pero el concepto era escribir muy grande la palabra paz. Voy al siguiente mural y pasa lo mismo. La palabra paz, en tamaño grande, con diferentes adornos alrededor. Incluso, noté que algunos concursantes escribían la palabra paz con unas alitas. Fue algo muy recurrente. La palabra paz, con alitas. Este era el concepto principal. Voy al siguiente, veo la palabra paz con alitas, con unos colores naranja, blancos. Algunos de ellos quiso salir un poco de lo común y en vez de escribir la palabra paz, escribió la palabra peace, que es la palabra paz en inglés. Después vemos unos que escribieron paz en color azul, otros que escribieron paz en color amarillo, otros que escribieron paz de diferentes colores y un pajarito. Otros que escribieron la palabra peace de nuevo, para ser un poco más originales que los demás. otros escribieron la palabra paz con colores. Pero, digamos que el común denominador en todos estos concursantes era que todos escribieron la palabra paz. Estamos de acuerdo en que el concurso no se llamaba a ver quién escribe más bonito la palabra paz. El concurso se llamaba expresarte por la paz y ya habíamos mencionado varias formas de expresarte a favor de la paz. Entonces, obviamente, pues el gane se lo merece el más original. De 15 participantes, aproximadamente 12 escribieron la palabra paz. Y esto, para mí fue algo muy revelador y muy preocupante. Ya que estamos en un sistema educativo que nos enseña a pensar igual a todos, a ser como borregos. Si la escuela dice que todos se tienen que peinar de cierta forma, nadie puede traer el pelo largo, todos lo tienen que traer a cierta distancia del cuero cabelludo, nadie lo puede traer de colores, nadie puede resaltar, todos tienen que ser iguales. Después, nos dicen, fórmense, fórmense en una línea, todos parados de la misma manera, todos van a saludar a algún lábaro patrio de la misma manera y lo más importante y con lo que vivimos en la educación en México y en muchos países, todos tienen que traer un uniforme, todos tienen que verse iguales, misma camisa, mismo pantalón e incluso los zapatos del mismo color. Durante toda la vida te van metiendo esta idea en la cabeza, tienes que ser igual a todos, tienes que ser igual a todos, tienes que ser igual a todos hasta que llega a un punto que para ti es muy normal hacer lo mismo que hacen los demás. Entonces, digamos que ponemos a estos jóvenes que recibieron esta educación en una edad ya adulta, una edad en donde ya terminaron muchos de los niveles escolares. A ellos, digamos que tienen un dinero ahorrado y se les ocurre poner un negocio. Entonces, digamos que pongamos el nombre, digamos que Juanito dice voy a poner una barbería, voy a aprender a cortar el cabello, a cortar la barba y voy a comprar cierto equipo, ciertas máquinas para poder poner mi negocio. Lo pone. Digamos que Pedrito que estudió en una escuela en este país ve que Juanito puso una barbería. Entonces, como estamos acostumbrados a copiar y a seguir a la manada, ¿qué es lo que hace Pedrito? Voy a poner otro barber shop, al cabo se le está yendo bien. Tres cuadras más para abajo, tienen un ex compañero de escuela o alguien que estudió en alguna otra escuela con el mismo sistema educativo. Se me hace que yo también voy a poner una barbería. Y después vemos al vecino de la siguiente colonia, allá en aquella colonia pusieron barbería, se les está yendo bien, voy a poner una barbería. Entonces, vemos al vecino del que puso la barbería en la otra colonia, yo también voy a poner una barbería y ahora tenemos la ciudad llena de barberías. ¿Qué es lo que pasa cuando una ciudad está llena de un negocio similar? Los precios de ese negocio se van para abajo porque hay tanta oferta que no hay suficiente demanda para todos. esto hace que la economía se vaya para abajo y no aprendamos nunca a emprender. Entonces, al darnos cuenta de nuestro fracaso como emprendedores, recurrimos al sistema que estaba predeterminado para nosotros. En una empresa maquiladora o en una empresa de alguna persona millonaria que tal vez no vive en este país. Y el dinero que estamos generando para esa empresa lógicamente tampoco se queda en este país. Las grandes ganancias se quedan en los países ricos. Obviamente hay intereses por parte de los países más ricos de que la educación se quede como está en este momento. Ahora, vamos a ver un video en donde podemos darnos cuenta por qué la educación artística en los países del primer mundo es tan importante. Todos hemos visto un automóvil o conocemos a alguien que tiene un automóvil. Este automóvil fue maquilado en alguna empresa que tal vez está en nuestro país. Digamos, un automóvil de la marca Ford está maquilado en la empresa Ford que está aquí en nuestra misma ciudad. Pero el diseño original, la primera pieza de este automóvil de esa marca, ustedes creen que fue creado en esta misma ciudad. Pues no, no es así, nosotros vivimos en México y el cerebro de la compañía no está en México, está probablemente en Estados Unidos. En el cerebro de la compañía, en la compañía principal de donde salen todas las ideas, necesitan gente creativa, necesitan gente que llevó una educación artística o que ha tenido maestros que le impulsan a pensar de forma creativa y a ser original, ser el mismo. Lo que hacen las empresas de nuestro país, a ellos les llega un molde predeterminado de la forma de un carro. Este molde lo repiten una y otra vez. Las empresas que están en México se dedican a copiar el molde original. Aquí lo más importante es el molde original, el diseño, el primer diseño. Este fue hecho por un artista, un diseñador, un escultor, algún ingeniero en diseño industrial. Pero lo principal que buscan estas compañías, como por ejemplo el iPhone, se diseña en Estados Unidos. Se maquila en China tal vez, o en Filipinas, o en México, pero se piensa o se crea en la compañía principal que tal vez está en algún país del primer mundo. Lo mismo tenemos con los automóviles Ford, Dodge, Chevrolet, todos esos, el cerebro de la compañía está en algún país del primer mundo, pero digamos que donde se repiten, donde se copian una y otra vez, está en algún país del tercer mundo, México, Filipinas, la India, etc. Hay muchos. Vamos a ver este video en donde nos muestra cuál es el proceso para diseñar el primer carro y de ahí sacar el molde. Muy bien, es muy interesante ver todo el proceso que lleva, todo empieza con un dibujo, es por eso que en la educación artística se les enseña o se les trata de enseñar a dibujar. Después de que bajaste tu idea a un dibujo, ya de a partir del dibujo puedes empezar a modelarlo en 3D, modelarlo en barro, modelarlo en pero desde el principio tienes que tener mucha creatividad para poder crear algo que no existía antes. Entonces ahí vemos cómo están mezclando la creatividad del talento de un artista con la tecnología. Al final cuando el automóvil ya está modelado a tamaño real se escanea con un escáner 3D y se pasa a un medio digital del cual van a salir los moldes para repetir este automóvil una y otra vez para posteriormente venderlo a todo el mundo. Ahora que vimos esta información espero que hayan aprendido que la educación artística es muy útil sobre todo si queremos ser un país mejor y ustedes que son el futuro de México deberían de ser personas creativas para dejar de ser un país ricos y ser el país rico estoy seguro que ustedes lo pueden hacer simplemente cambiando su mentalidad y y y y y y y y